Música ¿Cómo están las horas? Miles aquí de San Diego, California Una vez más es un gusto estar con ustedes Por favor denle like, comenten y compartan estos videos con su equipo Hoy tenemos un mensaje, no es muy directo, no creo que es muy duro, pero es muy importante Y eso es esto, si tú estás en negocio y has vivido una vida quizá difícil o has tenido cosas en el pasado Todos tenemos cosas en el pasado que queremos olvidar a veces Cosas que hemos hecho, cosas que hemos dicho, el negocio y aún en nuestra vida personal Y lo que te quiero decir el día de hoy es, para que tú sigas avanzando Tienes que dejar ir el pasado Deja el pasado, mira Hemos cometido errores, deja esos errores en el pasado Déjalos ir Hemos hecho promesas nosotros Nos han hecho promesas a nosotros Y no nos hemos cumplido o ya no han cumplido nosotros Deja eso ir, deja ese pasado ir Y para que realmente podamos seguir adelante Tenemos que dejar ir Y tenemos que soltarlo Así que suelta tu pasado Suelta Yo sé que a lo mejor no es fácil Pero lo puedes hacer No sigas pensando Hubiera hecho esto, no hubiera hecho esto Tienes que simplemente llevar Cada día, día a día Seguir viendo día por día Y creo que nunca dejes de recordar tu porqué Nunca dejes tus sueños Esos sueños si los tienes desde el pasado Y has cargado con ellos quizás toda tu vida Pero no sueltes tus sueños Suelta el pasado pero no sueltes tus sueños Suelta el dolor pero no sueltes el sueño que tienes Para tu vida, para tus seres queridos y tu futuro Los nos, la gente que te ha dicho no Suelta eso, suelta el no Suelta el negativo Y sigue adelante Y la manera que puedes ir hacia adelante Soltando eso es confiar Confía, confía número uno en ti mismo Confía número dos Y cuando digo uno confía en ti mismo Yo digo yo confío en Dios primeramente Y luego confío en mí mismo ¿Ok? Y luego confía en el producto Nuestro producto que nos está ayudando Ahora sí, lo que es el negocio Número tres Confía en esta industria Esta profesión de mercador en red Y número cuatro Confía en la compañía Así que yo soy Mayer Yo soy Merolive Gracias por seguirnos Una vez más comenta Haga like y comparte con su equipo Nos vemos pronto Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video